Tomé limón con zanahoria y 10 minutos después recupera tu vista, vista roja e inflamada. Algunos miembros de mi familia habían estado presentando problemas en su visión, por lo que cuando me enteré les recomendé este remedio y en pocos días resolvieron todos sus problemas y me dicen que nunca habían tenido una vista tan clara y tan sana en toda su vida y que también han sentido como toda su salud en general ha dado un gran cambio positivo. Estos resultados son gracias a este poderoso remedio y a los grandes beneficios de sus ingredientes totalmente naturales y mundialmente conocidos, por lo que me tomaré un momento para contarte un poco sobre ellos. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. A continuación, te diré los beneficios de los ingredientes y de esta bebida. La zanahoria. Esta hortaliza es una de las fuentes de betacarótenos y vitaminas A más conocida en casi todas las culturas como la responsable de cuidar de nuestros ojos y mantener nuestra vista totalmente fuerte y sana, ya que estos componentes guardan una directa relación con evitar la degeneración macular y reducir los riesgos y probabilidades de desarrollar enfermedades como las cataratas y visión borrosa. La zanahoria es una importante fuente de muchas vitaminas y nutrientes que nos ayudan a conservar un adecuado estado de salud y nos permite reforzar los requerimientos para que nuestros ojos conserven su agudeza visual firme y clara. Tiene grandes atributos medicinales que la hacen ideal para combatir enfermedades como la diabetes, ya que cuenta con la capacidad de regular los niveles de glicemia en nuestro organismo, un beneficio bastante favorable para nuestra vista, ya que la diabetes es una enfermedad de poner en riesgo directo a la salud de nuestros ojos y acelera el deterioro de nuestra visión. También posee los beneficios de mejorar las defensas de nuestro organismo y hacernos más resistentes ante muchas enfermedades oportunistas, mejora la hidratación del espacio acuoso de nuestros ojos y reduce la aparición del enrojecimiento y la irritación por causa de la fatiga ocular y del trasnoche porque es un alimento ideal para ser consumido en las mañanas. El limón Este pequeño fruto mantiene su lugar entre los más grandes proveedores de vitaminas y nutrientes para nuestro organismo, siendo este una importante fuente de vitamina C y muchos beneficios medicinales para nuestro organismo. Tiene la función directa de proteger y mejorar nuestra resistencia visual ante los efectos negativos de los rayos del sol, además de prevenir complicaciones en la retina y el cristalino de nuestros ojos, al igual que posee la capacidad de prevenir el desarrollo de la aparición de enfermedades como las cataratas y el glaucoma. Es un poderoso agente antioxidante capaz de combatir la liberación prematura de los radicales libres que pueden poner en riesgo directo la salud de nuestros ojos y comprometer nuestra agudeza visual. Sus vitaminas nos ayudan a mejorar el transporte de oxígeno y nutrientes a través de la sangre para que de esta forma puedan llegar mucho más rápido y en mejor calidad hacia nuestros ojos, reduciendo la presencia de colesterol en las arterias. El cuidado en nuestra visión y mantener siempre una perfecta calidad visual no debe significar ningún sacrificio, ya que es uno de los sentidos del cual más dependemos y necesitamos para completar casi todas nuestras labores diarias. Con tan solo tomar un vaso de este jugo durante 15 días y de forma periódica, lograremos conservar en perfecto estado nuestra capacidad visual. Antes de continuar, quiero pedirles que compartan este video con sus familiares y amistades para que sepan lo importante que es este jugo y todos sus beneficios. No olviden activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Los ingredientes que vamos a utilizar Dos zanahorias Dos limones Pela las zanahorias y córtalas en trozos pequeños e introdúcelos a la licuadora. Luego corta los limones por la mitad y exprime su jugo dentro de la licuadora. Dos zanahorias Agrega dos vasos de agua y procede a licuar hasta conseguir una mezcla completa y ligera. Agrega dos vasos Cuela con un colador de tela y listo. Toma un vaso de este jugo todas las mañanas durante 15 días y los resultados te sorprenderán. Si llegaste al final del video, te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres de todos mis videos. Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares.